El curso de jardinería ya va nueve ediciones, es su noveno año, y surge de la inquietud por parte de algunos entusiastas del jardín, profesionales, que formamos una asociación, la Asociación de Amigos de la Jardinería de Castilla, y teníamos como objetivo principal de la asociación, el fin principal, era por un lado la divulgación de la jardinería, pero sobre todo la formación de jardineros, la formación de gente que tuviese verdaderamente el aprendizaje de ser jardinero, más allá de ser operario, más allá de trabajar en jardines. El curso empieza con una apuesta fuerte hacia jóvenes y personas que deciden ser jardineros o quieren aprender para ser jardineros, profesionalmente. Entonces, buscaba el temario, el desarrollo formativo, estaba muy pensado para este tipo de peticiones. Pero, sin embargo, el curso tiene también una demanda muy importante, mayor, de entusiastas, de entusiastas que, en muchos casos, gente ya retirada, que ha dejado de trabajar, y que encuentra en el aprendizaje de la jardinería una manera de ocupar un tiempo ocioso, un tiempo que ahora, en este momento, lo dispone más de él, y unos quieren, a lo mejor, mejorar sus jardines. Otros, incluso, vienen a la escuela y no tienen ni siquiera jardines, sino que simplemente es por el entusiasmo de entender mejor sus parques, sus zonas verdes, participar de cada vez más los viajes que tienen como destino visitar jardines en Europa o en España. Y son un poco los que conforman, por un lado, estas personas que quieren ser profesionales del jardín y, por otro lado, estas personas entusiastas del jardín. En algunos casos, ordenar el conocimiento de los jardines, que puede estar ahí un poco dislocado, poner un poco de orden. Y, en otros casos, entender bien los jardines, porque no vamos a ser buenos profesionales si no entendemos bien nuestro trabajo, si no sabemos para qué sirve lo que hacemos y a qué está destinada la labor que desarrollamos en nuestros trabajos. Entonces, el curso, claro, tiene quizás más una línea filosófica, donde recogiendo todo lo que la jardinería, desde siempre, ha ido recabando, en experiencias, en tratados, metiendo importantes materias como la biología o la historia del jardín, el diseño, incluso algo de dibujo, de métrica. Todo se tiene que organizar de tal manera que nos lleve como resultado a entender, a comprender, pero, sobre todo, a participar de una manera activa con los jardines. Tiene más teoría, porque luego la práctica va a estar en función de cada uno. Es decir, no todos tenemos las mismas habilidades o podemos desarrollar las mismas habilidades. Ni todos tenemos, la jardinería es tan amplia y tan infinita en labores y en ejercicio, porque cada jardín es un mundo distinto. E incluso dos jardines iguales, en pocos metros, en una calle, van a ser dos lugares absolutamente diferentes, por una cuestión ambiental, de elementos y demás. Entonces, el desarrollo de los trabajos, de las tareas de la jardinería, va a ser quizás lo que cualquiera fácilmente puede aprender con cualquier guita. Lo importante es que sepas qué resultado va a tener todas tus acciones en el jardín, pero, sobre todo, que comprendas qué es un jardín para saber qué jardín quieres o para saber en qué jardín estás y qué tienes que hacer. Que cuando entres por la puerta de un jardín, se va a diferenciar, pues, a lo mejor, lo necesario del urgente. Y más allá de las peticiones del cliente, tú sabes que el dominio del lugar pasa por una serie de ejercicios, y eso lo sabe el jardinero. Ya el año pasado estuvimos haciendo el curso de diseño en las aulas que nos ofrece el espacio Creativity de la IE, y, bueno, encontramos un sitio perfecto, porque nos encontramos, en el Valle del Erema, nos encontramos rodeados de los jardines más bonitos, ya no de Segovia, sino de España, en la ciudad de los mil jardines, y estamos entre, bueno, entre el Párar, el Jardín de Leandro, y el Romerar, el propio Jardín del Rey de la Casa de la Moneda, al cual esperamos poder ir a llevar a cabo nuestras prácticas y nuestros conocimientos. Bueno, qué puedo decir a los segovianos que no sepan de este lugar, y es el mejor, creo, para hacer un curso de jardinería. Para mí, la jardinería en el entorno en el que nos encontramos, Segovia y su provincia, para mí es fundamental. Lo he dicho en muchas ocasiones, lo he hablado con alcaldes, lo he hablado con políticos y, sobre todo, lo he hablado en mi entorno, no lo paro de decir. Segovia tiene en la jardinería, posiblemente, una de las profesiones que, posiblemente, más se estén demandando, sin ser muy explícito. Y Segovia necesita mantener una buena calidad de paisajes. Los paisajes se conforman a partir, o sea, el jardín es un paisaje, cada jardín es un paisaje, un paisaje intencionado y descrito, que luego evoluciona, y se corrige por la propia naturaleza, pero la suma de esos paisajes forman los paisajes que luego realmente nos gusta tener. Yo creo que Segovia necesita buenos profesionales de la jardinería en todos sus pueblos, que ayuden a mantener una idea buena, idílica y de bienestar en cada uno de sus pueblos, que atraiga, ya no solamente el turismo, sino las ganas de vivir en ellos, a partir de, bueno, pues de encontrar que hay procesos de control y de gestión del paisaje. Y eso empieza en el jardinero. El jardinero es la base del paisajista. Un buen paisajista debió de haber sido un buen jardinero, o debió de empezar siendo un jardinero. Entonces, yo creo que empezando, si damos las oportunidades para el conocimiento, la enseñanza, el aprendizaje de la jardinería, estamos creando futuro en un sentido bastante seguro, porque la jardinería tiene futuro. La jardinería no puede ser muy controlada por la inteligencia artificial, ni puede ser sustituida por la mecanización. La jardinería es humana, es absolutamente artesana y es absolutamente humana. No puede mecanizarse. De hecho, presumimos ya con esta novena edición, ya que tenemos de curso, esperamos alcanzar alguna más, por lo menos los 10. Ya contamos con 15 profesionales que han salido de la escuela, algunos han pasado por la escuela, otros se han iniciado en la escuela y están ahí, además, con un carácter autónomo, que es posiblemente la mejor solución profesional que tiene un jardinero, es la de ser autónomo, con todas sus consecuencias, pero con toda la felicidad de un desarrollo creativo y personal de su trabajo. Y, bueno, otros también son operarios municipales, algunos de ellos muy buenos operarios que han sabido aprovechar muy bien estos conocimientos para contribuir en sus pueblos a mejorar los espacios, los espacios libres, verdes. Y algunos que otros también fueron la contratación de las ya bastantes empresas de jardinería que, por suerte, tenemos en la provincia. Todo el que quiera venir a este curso, conocer la jardinería de una manera muy seria y personal, con un trato y una relación directa y personal, pues nada, podéis escribirme por WhatsApp al 606-50-1754. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!